La comparsa femenina de Marchena ha hecho público un comunicado en el que muestra su solidaridad con todo el pueblo de Marchena y agradece el esfuerzo de todos los marcheneros, los cuales están aguantando estoicamente en sus casas. Y por otro lado lamenta el fallecimiento de nuestros conciudadanos y para los que da el pésame públicamente. Por este motivo, desde la agrupación carnavalera quieren transmitir su apoyo, sobre todo a los establecimientos de hostelería, a los cuales están pasando momentos muy complicados hoy en día y en vista de los tiempos que se aproximan. Y para intentar minimizar el impacto económico, la comparsa femenina de Marchena se ofrece de manera desinteresada y altruista a actuar en los diferentes establecimientos para así, en cuanto sea posible, animar a todos los marcheneros a asistir a los bares de nuestro pueblo y entre todos generar riqueza.